Música Me llamaba la atención un escrito que usted hizo señalando de, preguntando donde se invirtieron 16 millones de dólares que supuestamente llegaron a manos de algunos líderes opositores Que ustedes se basan directamente en los 16 millones, no son 16 millones, son 19 Ahora ya públicamente todo el mundo sabe, ese dinero está dirigido para nuestro pueblo de Nicaragua Quien lo debe de recibir es el pueblo de Nicaragua, no los dueños de esas organizaciones ni las personas que representan esa organización Usted nos da un nombre, si nos da un nombre de las personas que usted menciona en general Estoy hablando, no estoy poniendo nombres y apellidos porque en su momento dado las personas que pudieron haber obtenido ese dinero, que hay un procedimiento de investigación A todos los nicaragüenses saben que es Estados Unidos Música Música